no sólo porque lo hizo un boliviano sino porque es de muy fácil lectura y comprensible entonces aquí en la ecuación de peso específico sumergido hay varias ya pero esta es la primordial o la madre el peso específico sumergido es igual al peso específico saturado menos el peso específico del agua esa es una vamos a copiar otra más ya peso específico sumergido es igual a gravedad específica más e dividido entre 1 más e menos 1 por el peso específico del agua ya pero bueno por facilidad de cálculo vamos a usar la primera porque ya tenemos el saturado no es entonces el peso específico sumergido será igual a 2.57 aquí menos 1 gramos sobre centímetros cúbicos y por último el peso específico sumergido será igual a 1.57 gramos sobre centímetros cúbicos y esa es la respuesta bien con eso terminaríamos el inciso c pero me falta algo más vamos a ver cuál es la cantidad de agua que debe evaporarse para que el suelo esté seco quién sabe entonces eso es sencillo si yo quiero ver cuánto es la cantidad de agua que tiene que evaporarse para que el suelo esté seco directamente tengo que decir cuánto es mi suelo húmedo ya que eso ya lo hemos hecho miren aquí a ver ya hicimos esto ya hicimos esto y teníamos el suelo máximo y el suelo seco máximo y el suelo húmedo máximo ya entonces aquí lo que hemos hecho es calcular cuánto pesa ese suelo y cuánto pesa este otro y cuánto es la cantidad de agua que hay entre el suelo seco para que se haga un suelo húmedo entonces cuánto es la cantidad que tiene que evaporarse de agua para que el suelo esté completamente seco solución ya para que el suelo esté esté completamente seco debe evaporarse evaporarse ya el cuánto es el porcentaje de humedad el 5.49% de humedad equivalente a y el peso del agua que hay en toda la muestra es 276 gramos un peso del agua de 276 gramos terminó esa sería la respuesta ¿se entendió? jóvenes ¿tienen pregunta para finalizar? ¿o está todo claro? todo claro bien entonces este documento de acá se los voy a pasar estudienlo véanlo no todo está bien hecho pero este tiene hartos modelos ¿ya? yo les recomiendo que vayan leyendo la teoría de acá porque no solamente es práctica ¿no? tiene harta harta teoría sería que lo lean por su cuenta y se pongan a hacer los modelos que es un sencillo ya hemos visto la mayoría de esas cosas ¿sí? ¿sí? entonces eso les voy a pasar y eso es todo por ahora jóvenes muchísimas gracias gracias gracias